Música Soy Luisina Blanco, coordinadora del Observatorio Mumalá Mujeres, Disidencias y Derecho en la provincia de Mendoza Desde nuestro observatorio venimos trabajando año a año en la construcción de estadísticas después del primer Ni Una Menos entendiendo que estos datos son significativos para poder sensibilizar, pero sobre todo para que los estados y los gobiernos puedan generar políticas públicas que efectivamente transformen las realidades de las mujeres En lo que va del año se han perpetrado ya 218 femicidios Esto tiene un equivalente a un femicidio cada 28 horas aproximadamente en nuestro país, pero si avanzamos un poquito más en estas estadísticas que generamos, al día de la fecha se han perpetrado 490 intentos de femicidio Mujeres que hubo una persona que intercedió al momento del intento de femicidio llamando certeramente al 911 o muchas veces porque hubo una persona que se puso en la línea de fuego en algunas ocasiones terminando y siendo víctima de femicidio pero evitando que otras mujeres mueran en manos de la violencia machista Si bien son datos duros y que por ahí no se logra dimensionar detrás de cada uno de estos números hay multiplicidades de historias que se repiten muchas veces cuando la justicia no llega a tiempo Esto, un número que para nosotros es significativo es saber por qué solo el 20% de las mujeres víctimas de femicidio hizo una denuncia previamente ¿Qué pasa? Que las mujeres que están en situación de violencia de género no acceden efectivamente a la justicia Sabemos que no todas las formas de violencia son denunciables pero sí dentro del ámbito de la justicia civil se pueden hacer denuncias si se quiere o solicitar algún tipo de medida de protección para que efectivamente podamos salir de las situaciones de desigualdad Pero por sobre todo también creemos que es importante trabajar con los varones Es importante trabajar con este varón agresor porque las estadísticas nos indican que este varón después de agredir a una mujer va y forma una pareja al muy poco tiempo y vuelve a repetir el mismo patrón de comportamiento el mismo patrón de forma de vincularse Entonces no nos sirve que solo las mujeres nos empoderemos sino hacemos algo efectivamente con los varones Sabemos que en nuestra provincia hay una ley en cuanto al abordaje psicosocial de varones que ejercen violencia machista pero sin embargo la justicia tanto de familia como la justicia penal no los envía como forma obligatoria a estos espacios y creemos que es sumamente necesario y también creo que hay que profundizar en la aplicación de la ESI Nosotras somos unas militantes fervientes de la ESI y creemos que la ESI debe llegar a cada uno de los estudiantes de nuestro país porque de esa manera vamos a construir varones, niñas, niños que se vinculen de una manera mucho más sana También es importante saber que si tenemos una amiga que está transitando situaciones de violencia, desigualdad en nuestra provincia existe una dirección provincial de género actualmente está en la calle San Martín y Morón es la nueva dirección de la dirección de género provincial y después en cada uno de los departamentos existe un área mujer estos son espacios donde podemos ir a asesorarnos nosotras podemos invitar también a esta amiga que esté sufriendo situaciones de violencia de género y lo importante acá es que no son organismos de denuncia sino que son organismos de acompañamiento psicosociales y muchas veces de orientación legal en algunos dispositivos encontramos patrocinio jurídico pero no son lugares donde vayamos a realizar la denuncia porque muchas veces tenemos miedo que en cualquier esfera del Estado que transitemos vamos a realizar la denuncia y esto no es así el ámbito donde podemos desarrollar las denuncias son las unidades fiscales y también una herramienta que nos quedó porque sabemos que muchas veces el acceso a la justicia es muy incómodo, muchas veces doloroso y que en muchas circunstancias terminamos siendo las mujeres revictimizadas una herramienta que nos quedó de la pandemia fue la posibilidad de desarrollar denuncias online obviamente que en la medida que podamos que tengamos acceso a paquetes de datos y un teléfono smartphone que no necesita ser de última generación podemos realizar la denuncia podemos realizar una denuncia por una mujer, una amiga que la tenemos cerca y que no se anima a denunciar o que no tiene la posibilidad porque su agresor la controla constantemente que podemos realizar la denuncia por este espacio y que nos van a solicitar datos básicos como nombre, DNI, el domicilio y un teléfono para posteriormente hacer una citación con un horario puntual para que podamos ampliar esta denuncia este es un mecanismo que nos ayuda a no transitar situaciones de revictimización a ahorrarnos estas horas de espera que muchas veces transitamos en las unidades fiscales que estamos con nuestros hijes y que muchas veces es muy incómodo y además en nuestra provincia se creó la coordinación de género de la Dirección General de Escuela que esta es una herramienta que tienen las mujeres que trabajan dentro de esta órbita para poder denunciar situaciones de violencia que transiten tanto dentro como fuera del ámbito escolar y que es una herramienta que está compuesta también por equipos interdisciplinarios al igual que provincia y el municipio y después un dato significativo y en esto pensando en los varones y pensando también tanto en los varones que nos rodean como en los varones que puedan estar escuchando en nuestra provincia hoy existen más de 25 dispositivos de abordaje a los varones que ejercen violencia y a aquellas personas que quieran replantearse el ejercicio de esas masculinidades son espacios psicosocioeducativos también compuestos por equipos interdisciplinarios que nos van a ayudar a revisar las prácticas y cómo nos estamos vinculando tanto entre varones como con las mujeres todas las reivindicaciones y las consignas que tenemos para este 25 recordemos que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra las Violencias es poder seguir visibilizando que las mujeres sufrimos situaciones de violencia que vivas y libres nos queremos que no vamos a dar un paso atrás en cada una de las conquistas que hemos logrado en esto no importa quién sea el presidente es una exigencia que siempre vamos a tener presente no vamos a poder, no estamos dispuestas a dar los feminismos un paso atrás sobre cada una de los derechos y las conquistas que tanto nos costaron en el medio de esto murieron un montón de compañeras y no vamos a permitir que estas muertes hayan sido en vano exigimos también más presupuesto creemos que el presupuesto que tiene el Ministerio de las Mujeres es insuficiente para poder construir efectivamente políticas que puedan disminuir de una manera clara y fuerte el ejercicio del machismo y creemos también la necesidad de que se declare de manera urgente la emergencia nacional en materia de violencia de género que se declare la violencia, la emergencia ni una menos que hay proyectos de ley presentados en el Congreso de nuestra Nación que nos dan distintas pautas para poder enfrentar las situaciones de violencia machista y también por supuesto poder construir un mapa del cuidado que efectivamente nos permita a las mujeres acceder de manera igualitaria a los varones, a los espacios educativos, a los espacios de trabajo y que nos permitan también cuando hemos decidido salir de las situaciones de violencia de género poder acceder a ir a la justicia ir a un efector provincial o municipal y estar tranquila de que mi hijo o mi hija va a estar cuidado o cuidada mientras yo realizo estos trámites creemos que estos ejes son sumamente significativos no vamos a dar un paso atrás y vives y libres nos queremos